¡Hola mis queridos Smoothikants! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una nueva figura que conseguimos de la pasada cacería El cual es nada más ni nada menos que el Pirro Raptor de Jurassic World Dominion En esta digamos que edición de la Extreme Damage Así que sin más vamos a comenzar pues describiendo pues lo típico Que es el detalle o el arte de la caja, el empaque que contiene a nuestra figura Si ustedes notan pues este tiene un pequeño detalle Pero si ustedes me conocen sabrán que no me importa mucho el detalle de las cajas Lo que más me importa es haber encontrado al Pirro Raptor Y como vemos al ser una figura que pertenece a esta sub línea de la Extreme Damage Viene con un fondo de un atardecer junto con unas montañas, una carretera, postes de luz Y por supuesto la querida Rexy Además por si fuera poco esa especie de base hace referencia al mosquito del ámbar Aquí como verán tenemos el logo de Jurassic World Dominion En medio del empaque tenemos el nombre del dinosaurio En este caso Pirro Raptor y la línea o sub línea a la que pertenece La cual en este caso es la Extreme Damage Aquí se nos indica más a detalle que tiene un botón para accionar su efecto de herida Además también nos indica como es el nuevo escaneo de estas figuras Por detrás tenemos una imagen un poco más detallada de la figura del Pirro Raptor Además nos menciona que tiene rasoños en ambos lados Algo que pues ya es característico en esta nueva pues digamos que edición de Battle Damage También se nos indica las otras figuras que acompañan esta wave La cual es el Raptor Blanco Que a mi parecer es uno de los mejores, de los más bonitos Y el Kilmesaurus El cual ya tenemos en la colección Y también conseguimos en la pues penúltima cacería Así que toca el momento de liberar esta figura Y como ustedes sabrán nada más hay que cortar estos pequeños ligamentos o ligas Y nuestra figura podrá pues liberarse de una manera bastante simple Vamos a retirar la caja y vamos a enfocarnos en la figura Y como de hecho cuando salió la figura se me hacía bastante fea Creo que todos pensamos lo mismo Y todos vamos a irnos por el Pirro Raptor del 7 Kyla Pero la verdad es que una vez que lo tienes en mano La perspectiva cambia demasiado Ya que yo pensaba que este tenía colores bastante simples Y que tenía un cierto detalle que no tenía con el 7 Kyla Pero esto se los iré explicando poco a poco Ya que pues para empezar el molde del dinosaurio me gusta bastante Lo único que no me gusta es que aquí las plumas del Pirro Raptor las hicieron muy pequeñas Debieron alargarlas un poquito más No veo la necesidad de por qué hacerlas tan cortitas No creo que los niños vayan a ahogarse con las plumas del Pirro Raptor Me gusta que estén bien detalladas las plumas eso sí Pero me hubiera gustado que como el del 7 Kyla Hubiera tenido un poquito más de pintura aquí en la cola Pero no está tan mal Si le hace falta pintura en las garras al Pirro Raptor Como básicamente todas las figuras nuevas de Jurassic World Dominion Pero creo que por el molde Y un poquito este tema de colores que tiene la figura Se salva de tener ciertos errores con la pintura Pero no está... No es que afecte tanto a la figura Ahora en cuanto a la esquema de colores Vemos que este tiene un gris bastante oscuro O si ustedes lo ven así opaco En lo que es parte de las patas traseras En los laterales de lo que podríamos decir que es su cuerpo Esto pues debido al efecto de herida de batalla Ya que si lo ponen del mismo color Este color rojizo en la figura En esa parte se perderá el efecto de daño de batalla Aquí pues la cola vendría siendo de un color no sé si... Gris muy muy oscuro o de color negro Al igual que la parte de la cabeza La cual es bastante oscura Pero algo que les decía que pensaba que no tenía Y es que vean aquí con la luz Se alcanza a distinguir mejor Ya que este penacho que tiene el Perraptor Pensé que era del mismo color que el de su cuerpo Pero por fortuna Este color rojo Me gusta que tenga esa diferencia Ya que pues lo hace ver un poquito más Digamos que vistoso No lo hace ver tan simple Solamente que este penacho se ve un poco más reluciente En el del set de Kaila En cuanto a sus ojos Ya que estamos checando su cabeza Vemos que estos son de un color amarillo Con esa pupila tipo gato Que lo hace ver bastante tenebroso Lo hace ver muy pero que muy feroz Y me gusta eso Sus dientes como verán Y si hacemos función de la articulación de la boca Son de un color beige Aquí también podemos fijarnos En que la lengua y el Digamos que el La boca del Perraptor Están pintados Pero no el paladar Detallitos que Pues siento que hubieran hecho mejor Un poco al Perraptor Pero bueno Como les digo La figura no está tan simple Como creo que la gran mayoría de nosotros pensamos ¿Vale la pena? Sí Si quieres comprarte solo un Perraptor Vete por el set de Kaila Pero si no te importa Y nada más quieres tener a uno La verdad es que este No te pide nada Tiene un buen esculpido Sus colores No son tan feos He visto peores figuras Por lo que este Perraptor Hasta ahora Me gusta bastante Ahora en cuanto a las articulaciones Ya hemos visto que tiene articulación En su mandíbula Tiene articulación en la cabeza O mejor dicho en el cuello Arriba y hacia abajo Tiene rotación De 360 grados Sin ningún problema En cuanto a sus patas delanteras Tiene esta articulación Hacia los laterales Tiene articulación De 360 grados En ambas patas delanteras Sin ningún problema En cuanto a las traseras Vemos que tiene articulación Un poco limitada Esto debido al daño de batalla Que posee esta figura Pero si puede ir hacia adelante Y hacia atrás No tiene una rotación De 360 grados Pero funcionan Estas articulaciones La cola Pues tiene esta articulación De rotación Que no está tan mal Pero se agradece Que le hayan puesto Esta articulación A la figura Ahora Antes de que se me olvide Como ustedes sabrán Estas nuevas figuras Traen esta pestaña Para que ustedes puedan Pues escanear la figura Y les dejo el código Para aquellos que Aún no tengan La figura Bueno Creo que ahí se alcanza A apreciar un poquito Si no pues Pausen el video Para que puedan escanear La figura Ahora Vamos a hacer Función De el botón Para ver El daño de batalla El cual Vean Ahí está Como les digo Si lo dejan de este color Se pierde El daño de batalla Por lo que pues No me disgusta Al principio Si no Vi porque Tenía esto Pintado Pero ahora Pues me doy cuenta Es debido Al daño de batalla Que esta figura Posee Una figura Que a mi parecer Es simple Pero Tiene mucha Personalidad Tiene ciertos detalles Que En fotos No se lucen Y cuando Ya lo tienes Enfrente La verdad Es que Vale totalmente La pena Aún así Siento que El de Z de Kaila Está un poquito Mejor Pero ya lo veremos En un futuro Como verán Pues el daño de batalla A mi En lo personal Me gusta Me gusta que tenga En ambos lados Se ve Para mi Bastante realista Me gusta Este daño De batalla No se ustedes Que les parezca Y lo bueno Es que Pues se puede Posar Bastante bien Al pirroraptor Así como En la película Me gusta Me gusta Bastante Solamente Que la posición De los brazos Todavía no me termina De convencer Pero Son detallitos Que No creo Que se Sacrifiquen Mucho A la figura Ahora Para hacer Una pequeña Comparación De tamaños Vamos a Traer Al querido Acróbata Y ahí Ustedes Podrán Notar La diferencia De tamaños Pero Algo Que quisiera Resaltar Es que Si ustedes No conocen Demasiado Al pirroraptor Al de la vida Real Pues aquí Les va Unos cuantos Detallitos Ya que El nombre De pirroraptor Significa Ladrón de fuego Esta especie Llegó a medir De 1.5 a 3 metros De longitud Tiene una altura De 50 centímetros Y un peso De 50 kilogramos Habitó en la tierra Durante el periodo Cretácico Hace 77 millones De años En lo que hoy Se conoce Como Europa Además Sus restos Fósiles Fueron Encontrados Después De un incendio Por eso Su nombre Pirroraptor Que en griego Pirro Significa Fuego Así que Ahí están Estos pequeños Detalles Curiosidades Como ustedes Lo quieran ver Del pirroraptor Una especie Bastante curiosa Y que Viéndolo Creo que es Más grande Que el velociraptor Real Ahora Si igual Quieren Checar Una Comparación Un poco Más Diversa Aquí tenemos Al Tanistrofeus Que es Obviamente Más Grande Solamente Por cuestión De su cuello Y también Traemos Al Para Kiko Para que ustedes Chequen La diferencia De tamaños La verdad Es que Este pirroraptor Me ha gustado Más de lo que Yo pensaba Lo recomiendo Claro que lo recomiendo Pero si tú Quieres El del C.T. Kaila Vete por él Si quieres La parejita Está este Pirroraptor Y el del C.T. Kaila Personalmente El que viene En este Digamos que Juego De Biosyn Ese C.T. De Biosyn Los edificios El Pirroraptor No me convence Demasiado Siento que es el Más simple De los que Van Que son tres Así que este Yo lo pondría En segundo lugar El primer lugar Lo tendría El de El C.T. Kaila Perdón Me estoy confundiendo Demasiado Pero No está tan mal No está tan mal La figura Dele oportunidad Si ya lo has encontrado Pues felicidades La figura Vale la pena Así que Mis queridos Smodikians Ya sin más Yo me despido Y nos vemos En los próximos Videos Adiós No está tan mal No está tan mal No está tan mal No está tan mal